¡SHABRED A FAAAAAAAAAA! ¡Jeje! ¿Qué pasa chicos? Aquí Jink999 comentando... Look en tu pantalla, se mueve y seguimos aquí en el festival de Splatoon de Zombies contra Fantasmas, ¡claro que sí! Así que no os perdáis ningún detalle de la partida de hoy porque tiene una pinta increíble. Vamos a probar la pistola Octariana, así que ¡vamos para allá! ¡Bien chicos! Seguimos en el festival de Zombies contra Fantasmas, tenemos en las manos la pistola Octariana. Como todos sabréis, o si no lo sabéis os lo comunico yo, que se consiga llegar al nivel 40, te la da Justino. Y he de decir que si no tenéis este arma podéis coger perfectamente el lanzatintas B, ya que tiene la misma potencia y las mismas habilidades. Parece ser que este arma antes de la última actualización reventaba más, eso ya no lo sé porque la conseguí después de la última actualización. Pero actualmente tiene las mismas estadísticas que el lanzatintas B, así que si no tenéis este arma os recomiendo el lanzatintas B. ¡Venga este que pille por aquí a tomar por saco! ¡Cuidado que este nos arrincona! ¡No podemos salir! ¡Maldito tractor! Bueno, aquí el compañero se lo va a cargar. ¡Bah! ¡Perfecto! ¡Sin problemas! Venga, vemos ahí un churrusco, el cual vamos a pintar ahora mismo. ¡Venga, muy bien! ¿Dónde está? ¿Dónde está el churrusco? ¡Aquí está! ¡Perfecto! ¡Lo pintamos! Y venga, vamos hacia el campo del rival. Parece ser que no hay enemigos por aquí en ningún lado, así que parece ser que están todos en la base. Venga este que pille a tomar por saco. Avanzamos por aquí. Los vamos arrinconando poquito a poco. Eh, compañero, apártate que no puedo disparar. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Fuera! Tomad por saco el Asperso. Lanzamos una granadita por ahí. ¡Perfecto! Bueno, parece ser que no quieren salir de la base. ¡Eh, eh, eh! ¡Compañero! ¿Queréis salir o qué? Bueno, tenemos el tintazunca cargado sin ningún tipo de problemas. Cuidado con el churrusco. Lanzamos otra granadita por ahí. A ver si pilla ese. ¡Madre mía! ¿Cómo están los compañeros? ¡Eh, eh! ¡No retrocedas, cobarde! ¡Uh! ¡Que nos pintan la cara! ¡Huye, Jim! ¡Salta, saltito! ¡Venga, muy bien! Pintamos todo esto. ¡Oh, oh, oh! ¡Sacamos el tintazunca! ¡Pum! ¡Una doble! ¡Madre mía, qué increíble! ¡Ah, qué peligro! ¡Madre mía! Esos dos han pillado de una manera increíble. Bueno, parece ser que va a ser toda la partida así. Eso espero. Que no salgan mucho de la base. Ese se nos escapa. Reventamos a este. ¡Madre mía, qué manera de pillar! ¡Dios mío! ¡Qué manera de pillar tienen aquí la gente! Bueno, vamos por aquí. Izquierda a derecha. Esa va a ser la técnica de hoy. ¡Buah, este que pille! ¡Madre mía! Se pone ahí en el límite de la base. Así no se puede matar, ¿eh? Así no se puede. ¡Madre mía! Bueno, seguimos cargando el tintazuca poquito a poco para dar algún tipo de sorpresa. ¿Pero este va a salir de aquí o qué? ¡Madre mía! ¡Qué cobardes! Yo así no puedo jugar con la gente. Venga, seguimos cargando el tintazuca poquito a poco. ¡Pimpán! Bueno, ese que pille. ¡Madre mía! Los compañeros están todos agresivos. Venga, vamos por aquí. La técnica del circulito. Este que pille. A tomar por saco. Ha ido de valiente y se ha chocado de frente contra mí. Quedan 16 segundos. ¡Madre mía! Cuidado con el cubito que no puede hacer mierda. ¡Madre mía! ¡Sacamos el tintazuca! ¡Pum! A tomar por saco. ¡Dios! Una doble. ¡Madre mía! ¡Qué manera de pillar! ¡Qué partida más increíble esta! ¡Dios mío! ¡Bueno! Quedan 3 segundos. Esto está más que ganado. Estos cobardes no salen de la base. Y así no se puede jugar. ¡Madre mía! ¡Qué palizón! ¡Pumba! ¡Hala! 76. A tomar por saco. Bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Recordaros que podéis hacer preguntas para el preguntas y respuestas. Tanto en comentarios, Twitter o Facebook. Si te ha gustado mucho el vídeo, compártelo, dale a like y nos veremos en la próxima. ¡Un saludo a todos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.